¿Qué es el índice de acciones globales? En la última semana el índice de acciones globales subió el 2,5%, achicando la baja que acumula en el mes y desde inicio del año. Tres fueron los factores que la impulsaron. Primero, que los commodities que subieron muy fuerte por el conflicto bélico, el trigo, el petróleo y el gas natural en Europa, en la última semana bajaron de precio 12%, aliviando un poco el shock inflacionario. De todos modos, en el último mes estos precios siguen 23% arriba. La segunda noticia fue la reunión del Banco Central de Estados Unidos, que como se esperaba subió la tasa en 0,25%. Ahora bien, la novedad fue que aumentó sus pronósticos de tasa para los próximos tres años, previendo una tasa final cercana al 3%. El mercado bursátil al principio se asustó, pero después terminó en positivo, al ver que estas tasas más altas, en realidad, van a seguir siendo negativas en términos reales, con lo cual no va a afectar al consumo. El bono del Tesoro a cinco años rinde hoy 2,1% anual. Señal de que el mercado confía en la Fed. La tercera buena noticia global vino de China, donde el gobierno, preocupado por la baja que habían tenido las acciones del 15% en las últimas dos semanas, dio una batería de noticias. Primero, dijo que China no le vende armas a Rusia. Segundo, de que está dispuesto a relajar algunas restricciones por el COVID. En tercer lugar, que va a buscar la forma de que las acciones tecnológicas chinas sigan cotizando en Nasdaq. Y por último, de que va a reducir varias regulaciones sectoriales. Por todo esto, el ETF de acciones chinas que cotiza en la bolsa de Nueva York tuvo una fuerte recuperación, como vemos en el gráfico. Pasando a Latinoamérica, a nuestra región, el foco inversor está en el Senado argentino, que hoy va a votar el proyecto de ley de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. Ojalá que este sea el inicio de acuerdos políticos serios que permitan sacar al país de su estancamiento secular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!